En los ríos de África, el cocodrilo del Nilo es el rey supremo. Es uno de los reptiles más grandes y temidos de la tierra. Capturando a sus víctimas de las orillas o de los botes, aterrorizan a los nativos que comparten el río con ellos. Con más de dos ataques mortales al día, este depredador ha sido reclasificado como el asesino de seres humanos número uno en África. Superando al anterior poseedor del título, el hipopótamo. El cámara Brad Bestelink está planeando hacer algo impensable. Bucear en las profundidades de las aguas del delta de Locabango. Sin una jaula, ni ninguna otra protección, se propone estudiar a estas impredecibles criaturas bajo el agua, en su dominio natural. Algo que nadie ha intentado antes. Una hazaña altamente peligrosa. Buceando con cocodrilos. El delta de Locabango, en Botswana, es alimentado por el río Panhandel. Esta vía fluvial serpentea desde la frontera norte de Botswana hasta desembocar en el delta, 120 kilómetros corriente abajo. Durante los meses de invierno, entre mayo y agosto, el Panhandel se desborda, creando vastos humedales de hierba y papiros. Para Brad Bestelink, este río es como el patio de su casa. Yo soy un niño de Locabango. He jugado en todas las islas, nadado en todas las lagunas y he explorado todos los canales. Ha sido mi patio de juegos durante toda mi vida. Brad regresa cada invierno para filmar la vida salvaje del Panhandel. Y encuentra muchos temas. Muchos animales vienen a este exuberante mundo acuático en busca de refugio, alimento y para aparearse. Los hipopótamos crean nuevas vías acuáticas a través de los interminables campos de carrizos. El lechue es un antílope cuyos cascos abiertos han evolucionado para la vida en el agua. Las aves encuentran abundantes insectos y peces en el río, sus afluentes y sus lagunas ocultas. En el Panhandel hay más de 70 especies de peces. Los más pequeños viven en las lagunas de nenúfares, ocultos de los depredadores, que prefieren las aguas abiertas de los canales mayores. El pez tigre, el equivalente africano de la piraña, tiene dientes afiladísimos y muy mal genio. Pero no es la cúspide de la cadena alimentaria. La abundancia de peces abre el voraz apetito de un formidable depredador. En el Panhandel viven más cocodrilos que en todo el delta de Locabango. Y en invierno llegan aún más para reproducirse. Su número puede superar los 3.000. Pero esta abundancia de peces también atrae a los seres humanos. Más y más personas se establecen en las orillas del río. Y más aumenta la competencia entre hombre y bestia por el espacio y los recursos. Una difícil coexistencia que no siempre es pacífica. Los ataques a los seres humanos están aumentando. Los pescadores son derribados de sus macoros, las canoas tradicionales de pesca. Pero la mayoría de las víctimas son mujeres y niños que se acercan a la orilla para lavarse. Un día, siendo pequeña, Redsen estaba recolectando bulbos de nenúfares con su madre, Mahure. De pronto, Mahure notó algo extraño. Vi burbujas entre mi hija y yo. Pero no sabía que eran. Esa fue la única advertencia. El cocodrilo arrancó los dos brazos a mi hija y yo le clavé el cuchillo con todas mis fuerzas. Mahure sacó a su hija del agua. Pero no antes de que el cocodrilo le causara terribles heridas. Las dos tuvieron suerte de sobrevivir al ataque. Mahure aún se gana la vida recolectando nenúfares. Y su hija actúa en un grupo de danzas tradicionales. Pero no todas las víctimas viven para contarlo. Unas 750 personas mueren cada año en África por ataques de cocodrilos. 15 de ellas en Botsuana. Aunque Brad conoce los peligros que acechan en las aguas del panhandel, viene aquí a menudo con su familia. Sus hijos, la quinta generación Besteling, nacida en Botsuana, comparten su pasión y fascinación por la zona. Su mujer, Andy, tiene un peculiar sentido de la aventura. Brad y yo tenemos la misma curiosidad. Los dos pensamos que explorando lo que nos rodea, descubriremos más sobre nuestra conexión con el medio ambiente. Pero su instinto materno la hace ser protectora. Al principio pensaba que el peligro que corrían aquí mis hijos era mucho mayor que el real. Este es un mundo maravilloso para que ellos crezcan. Y se adaptaron de inmediato. Son muy valientes. Brad conoce esta zona mejor que la mayoría de los nativos. Ha filmado a su fauna durante más de una década. Pero siempre ha sentido una especial fascinación por el cocodrilo del Nilo. Sobre todo por sus actividades ocultas bajo el agua. Recientemente ha estado filmando el comportamiento de este cocodrilo en una colonia de aningas y cormoranes. Los reptiles se colocan silenciosamente bajo el agua, esperando a que las aves inexpertas caigan. Solo los ojos, las orejas y la nariz emergen sobre la superficie. Sumergidos ocultan su verdadero tamaño. Desde la orilla, Brad espera con paciencia. Las crías que caen al agua no pueden remontar el vuelo. Por lo que nadan hasta las ramas de un árbol y tratan de subirse a él. Pero las aningas están diseñadas para nadar. Sus pies palmeados no están hechos para escalar. Y tampoco sus largos cuellos. Muchas no vuelven a su nido. Para los cocodrilos son fáciles y nutritivas presas. Tras comer hasta hartarse, desaparecen bajo la superficie. Nadie sabe qué ocurre bajo el agua. Después de observar a las aningas y a los cormoranes desaparecer bajo el agua, sentí que yo también debía sumergirme y averiguar lo que pasaba ahí abajo. El comportamiento del cocodrilo en esas circunstancias era totalmente desconocido. Pero para ello tendrá que bucear bajo la colonia. Nadie ha intentado eso antes. Brad no solo buceará con ellos, sino que nadará hasta su zona de caza, donde los reptiles acechan hambrientos. Antes debe hacer sus deberes. Para averiguar qué se encontrará cuando esté cara a cara con un cocodrilo, pide consejo al científico Vince Sachs. Vince dirige el proyecto de monitorización del cocodrilo de Lokabango para los parques nacionales de Botswana. El proyecto cartografía zonas de conservación para estos grandes reptiles. Durante los últimos cinco años, el equipo de Vince ha estado marcando y midiendo a los cocodrilos, lo que les ha permitido conocer su número y su estado de salud. ¿Puedes apagar las luces? El mejor momento para capturarlos es por la noche. Son fácilmente localizables por el brillo de las células iridistentes de sus ojos. Estas células amplifican la luz que penetra en los ojos para ayudar al cocodrilo a divisar sus presas en la oscuridad. Vince atrapa a los pequeños con una mano. Pero debe tener cuidado. Sus diminutos dientes podrían destrozarle los dedos. Los cocodrilos que superan el metro de longitud son más difíciles de atrapar. Exceptuando dos linternas, todas las luces del bote se mantienen apagadas. Esto permite a Vince y a Brad acercarse sigilosamente en la oscuridad. El siguiente cocodrilo es mucho mayor. ¡Vamos! Todo debe ser muy rápido para minimizar el estrés del animal. Sigue hacia atrás. No apartes la vista de sus ojos. Ahora sobre la boca, sobre la boca. Espera, espera, espera. Hazlo cuando te sientas seguro. Primero deben neutralizar sus mandíbulas abiertas. Tenemos que cerrárselas. Luego tienen que subirlo a bordo. ¡Arriba, arriba! ¿Lo tienes bien cogido? Vince calma al cocodrilo vendándole los ojos. ¿Listo? Y parece funcionar. ¿Listo? Uno, dos, tres, arriba, arriba. Coge la cola. La cola, la cola. Sí, sí, dobla la cola. Ahí, ponlo ahí. Deben poner a la bestia de espaldas para conocer su sexo. Vamos a empezar. Estás bien así, pero debes quedarte sentado encima. Es una hembra. Vince recoge los datos de su investigación, mientras Brad se asegura de que no se mueva. Quince minutos después, Vince ha completado la toma de datos. Este es el tamaño típico del adulto que verás moverse por el canal principal en esta época del año. Vince y su equipo han identificado ya a unos 2.500 cocodrilos. Esta época del año es el mejor momento para hacerlo, ya que muchos cocodrilos vienen al panhandel a aparearse. También es el mejor momento para que Brad bucee, ya que las aguas están más claras. El agua está limpia y ha hecho frío. ¿Cuándo crees que debemos empezar? Lo antes posible. Antes de que el agua se ensucie y antes de que las temperaturas empiecen a subir. Tú los conoces. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Es difícil decirlo. Nadie ha estado bajo el agua el tiempo suficiente para saber cómo van a reaccionar. Mi instinto me dice que reaccionarán a cualquier cosa que se les acerque bajo el agua. Pero es invierno y hace frío, así que es un buen momento para bucear. Es la mejor época del año para hacerlo. En mi opinión, hay que estar loco para bajar ahí en cualquier época del año. Un, dos, tres. Muy bien. El momento idóneo para bucear apenas llega a dos meses durante el invierno, cuando las aguas de la cabecera del río, que confluyen más al norte, inundan el panhandel. El agua arrastra los sedimentos y las partículas suspendidas, permitiendo nueve metros de visibilidad bajo el agua. Después del invierno, el nivel del agua baja otra vez. Pero hay otra razón para elegir esta época. Las temperaturas son tan bajas en esta época del año que su metabolismo se ralentiza y su apetito disminuye. Toda su actividad se interrumpe durante el periodo invernal. A esto hay que añadir que los cocodrilos del okabango no están habituados a cazar animales grandes. Los pantanosos bancos de papiros no permiten a los ñúes o a las cebras acercarse a beber, por lo que estos reptiles dependen de las aves y los peces. En otras partes de África, donde el terreno es diferente, el cocodrilo del Nilo ataca regularmente a grandes mamíferos. Su extraordinaria fuerza causa efectos devastadores. Con sus, en ocasiones, más de seis metros de longitud y una fuerza de mordisco de casi una tonelada y media, estos asesinos prehistóricos dejan en ridículo al gran tiburón blanco. Una vez que agarran a su presa, no hay escapatoria. Esto es lo que Brad deberá afrontar cuando se sumerja bajo el agua. Aunque tal vez, al no estar acostumbrados a los buceadores, actúen a la defensiva en lugar de agresivamente. Andy, la esposa de Brad, es instructora de buceo y acompañará a su marido para cubrirle las espaldas. Nada les ha preparado para algo tan peligroso. Vince irá con ellos. Se quedará a bordo para monitorizar la primera inmersión. La estrategia consistirá en subir el bote corriente arriba y en dejarse arrastrar hacia abajo para evitar perturbar a las aves. La fuerte corriente los arrastra, sobrepasando enormes árboles sumergidos. En su camino se cruzan con una canoa de pescar hundida, un macoro, que parece muy dañada. Muchos pescadores desaparecen en el Okadango y los cocodrilos son los principales sospechosos. raramente dejan algún rastro de sus víctimas. Al irse aproximando a la colonia, hacen su primer avistamiento. Brad y Andy le siguen, mientras se desliza sobre troncos y escombros. Sorprendentemente les permite acercarse mucho. Bajo el agua, el cocodrilo es elegante. Se impulsa con su poderosa cola y pliega sus miembros contra el cuerpo para avanzar más deprisa. Cuando quiere detenerse, usa sus pies palmeados como frenos. Esfélala, el agua, el agua, el agua, el agua y el agua. No, está en el aire. No, está en el aire. Se encuentra con su cuerpo. Se encuentra en el aire. Se encuentra con su cuerpo, Que se encuentra con su cuerpo. Se encuentra con su cuerpo, que termina a la 11. Se encuentra con su cuerpo. Según el estándar de los cocodrilos, este espécimen de dos metros es relativamente pequeño. Pero eso no significa que sea inofensivo. Los cocodrilos son impredecibles sean del tamaño que sean. Andy y Brad han buceado con otros grandes depredadores, como los tiburones, y saben que es crucial no invadir su espacio ni mostrar señales de pánico. También deben evitar cualquier movimiento repentino. El reptil se aleja. Luego huye y desaparece en una nube de arena. Al aproximarse a la colonia, Andy se agarra a una rama para mantener la vigilancia. Brad nada hasta el estrecho canal bajo el árbol y entra en la zona de caza. Justo enfrente de Brad, se agazapa un cocodrilo. Sus ojos están fuera del agua, mirando hacia arriba, preparado para atacar. Brad se acerca más. Hasta que se acerca demasiado. El cocodrilo le siente, pero en lugar de atacar, se aleja. Es demasiado rápido para que Brad pueda seguirle. El aire se está acabando y los buceadores necesitan emerger. Saben que al acercarse al bote, es cuando son más vulnerables. Para los cocodrilos, la superficie es la principal zona de caza. En la superficie, el miedo se hace más palpable. Te sientes como un cebo flotando en el agua, esperando a que alguien te coma. Brad sube primero, mientras Andy se mantiene en la relativa seguridad del fondo. Luego, mientras Brad y Vince vigilan su ascenso, Andy sube al bote. ¿Qué tal ha estado? Increíble. Ha sido asombroso. ¿Había dos? Nunca pensé que pudiéramos acercarnos tanto. Ha sido asombroso. Su espíritu aventurero les impulsa a repetirlo. Pero si quieren obtener más imágenes, necesitarán pasar más tiempo en el agua. Ver a un cocodrilo por primera vez bajo el agua es algo muy emocionante. Recibes una gran descarga de adrenalina. Es fascinante. Al día siguiente parten otra vez, decididos a filmar a los cocodrilos tanto como les sea posible. Además, el agua no estará clara durante mucho más tiempo. Brad y Andy tienen que aprovechar el tiempo al máximo. Ambos patrullan los canales del Panhandel, buscando un buen lugar para bucear. Un cocodrilo toma el sol en la orilla del río para aumentar su temperatura corporal. Al oír el ruido del bote, se sumerge en la seguridad del agua. Brad y Andy deciden seguirlo. Después de sumergirse, se dejan llevar por la corriente. Al fin, encuentran al cocodrilo tumbado en el fondo. Estos animales necesitan aire, pero pueden permanecer bajo el agua durante horas, ralentizando su ritmo cardíaco. Pero eso no significa que estén inactivos. Pueden saltar hacia adelante con aterradora velocidad. Brad se aproxima con precaución. Si el cocodrilo se siente acorralado, podría atacar. Impulsada por sus tres metros y medio de músculos, su mandíbula podría arrancarle el brazo. Pero, ¿puede el cocodrilo verle bien a tan corta distancia? Tienen una membrana nictitante, un tercer párpado, y eso le impide cambiar de enfoque bajo el agua. Los cocodrilos tienen un sexto sentido. Alrededor del hocico tienen fosas sensibles que detectan el movimiento, lo que les ayuda a cazar peces por la noche. El reptil parece sentir la presencia de Brad, y al comprender que es mucho mayor que un pez normal, se retira. El cocodrilo sale del centro brillante del canal y se adentra en los bancos de papiros. Luego, desaparece. Brad está sorprendido. Creía que el banco era impenetrable. Pero al inspeccionarlo más de cerca, se da cuenta de que ha entrado en lo que parece ser una cueva. Seguir al cocodrilo significaría adentrarse en lo desconocido. Extraños peces se ocultan cabeza abajo entre las raíces de los papiros. Un gran pez gato nada sobre el fondo. Pero explorar más profundamente esta cueva sin preparación sería temerario. Es un espacio peligroso donde los cocodrilos tienen todas las ventajas, y los buceadores son intrusos. Rápidamente salen de la cueva y ascienden a las peligrosas aguas medias. De repente, un cocodrilo arremete contra Brad. Un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser estas aguas. Conmocionado, Brad comprende que debe volver al bote lo antes posible. ¿Ha sido un aviso? ¿Un cocodrilo que defendía su territorio? ¿O quizás sencillamente no vio a los dos buceadores en su camino? En el campamento, Brad y Andy enseñan a Vince las imágenes de la inmersión. Nunca habrían imaginado una interacción tan cercana entre buceador y cocodrilo. Muy claras. Sí, el agua está muy limpia. Esto es en el borde del canal principal, cerca de la colonia. Son increíbles. No está mal de tamaño, ¿eh? Es también una magnífica oportunidad para conseguir registros fotográficos. Si catalogamos a este animal como individuo A, gracias a estas imágenes, podríamos reconocerlo cuando lo viéramos el año que viene. Esta información sería de gran ayuda. Lo que me gustaría saber es si esa cueva tiene otra salida o si estamos hablando de una zona cerrada. Hay otra cuestión que intriga a Vince. El por qué los cocodrilos desaparecen bajo los papiros y entran en la cueva. Sabía que había una oquedad de algún tipo a la que los cocodrilos podían acceder, pero no estaba seguro de cómo era ese lugar. Brad está decidido a seguir explorando. Pero tendrá que darse prisa. El tiempo propicio para bucearse está acabando. Y si pierde esta oportunidad, no tendrá otra hasta el año que viene. En el panhandel, los papiros crecen por todas partes. Sus tallos son huecos y fibrosos. Y sus tejidos están saturados de aceite. Esto hace flotar al papiro, creando espacios oscuros debajo de ellos, que muchos animales utilizan. Al terminar el invierno, el curso del panhandel disminuye y el nivel de sus aguas desciende, cerrando el hueco entre la vegetación flotante y el lodo del fondo. Hacia finales de agosto, las raíces rozarán el lecho del río. Las cuevas secretas de los cocodrilos permanecerán cerradas el resto del año. Como preparación para la oscuridad absoluta que encontrarán en la cueva, Brad decide pasar una noche buceando en el canal principal. Aunque en esta excursión nocturna no espera encontrarse con cocodrilos. La inmersión es desconcertante, porque su visión se limita al alcance de sus lámparas. La inmersión nocturna en el delta fue más aterradora que bucear por la noche en el mar. Durante el día ves por dónde vas, pero por la noche solo tienes la luz de tu linterna. Y lo último que quieres es encontrarte con un cocodrilo. Tras el incidente del día anterior, saben que son extremadamente vulnerables ante un ataque. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que tendrán que afrontar en la cueva. Aunque es consciente del peligro, Brad está fascinado en su primera excursión nocturna en el Ocabango. Un lugar que él conoce muy bien por el día. El mundo submarino del delta es uno de los espectáculos más hermosos del mundo. Es increíble. Varias especies de sinodontis salen de sus escondites para alimentarse de algas. Estos hiluros prefieren el flujo lento de los remansos del panhandel. Los cazadores diurnos se ocultan entre la vegetación. Al terminar la inmersión, Brad tiene una idea mucho más precisa de los desafíos a los que se enfrentará en la cueva. Menos mal que no había cocodrilos. Está muy oscuro. Tu visión se limita al alcance de tu linterna, que no es mucho. Es aterrador no poder ver más allá de ese punto. Un metro más allá podría ver cualquier cosa. La mañana siguiente trae una nueva complicación. La lluvia invernal es insólita en Botswana. Siempre es bienvenida, pero dificulta la visibilidad en los alrededores del campamento. Esta lluvia causa estragos en las aguas claras. Sedimentos y algas entran en los canales. Entrar en la cueva en estas condiciones sería extremadamente peligroso. Estábamos ansiosos por sumergirnos y ahora tenemos que esperar a que cambie este tiempo tan poco habitual. Es muy frustrante. Pero el tiempo vuelve a cambiar y las condiciones propicias para bucear se alargan un poco. El cielo se despeja y la visibilidad mejora. El vigorizante aire invernal del panhandel sopla a 15 grados, la misma temperatura del agua. Brad y Andy parten por fin hacia la cueva de los papiros. Esta es su última oportunidad. El descenso del nivel del agua está marcado en los carrizos. Después de lanzarse al agua, nadan rápidamente hasta el fondo. Y se dejan arrastrar por la corriente buscando la entrada de la cueva. 60 minutos de aire es todo lo que tienen. Debería ser suficiente. Casi de inmediato ven un enorme cocodrilo. Un monstruo de 4 metros y medio. El tamaño sugiere que es un macho. Es el mayor cocodrilo que Brad y Andy se han encontrado hasta ahora bajo el agua. Y no tienen ni idea de cómo se comportará. El monstruo se aleja lentamente. Brad y Andy le siguen a una distancia prudencial. El cocodrilo se detiene a descansar en la oscuridad de un profundo saliente. Hace que Brad parezca diminuto. Con la cabeza metida bajo el papiro, el cocodrilo parece acorralado. Es una situación muy peligrosa. Este cocodrilo puede moverse mucho más deprisa que un buceador. Brad no tendría la más mínima oportunidad, pero sigue filmando con la cámara. Entonces, el animal nada hacia la oscuridad. El cocodrilo desaparece en la misma cueva que encontraron el día anterior. Brad y Andy le siguen hacia lo desconocido. Es un mundo extraño, un entorno hostil. Sentí un gran desasosiego al entrar allí. De vez en cuando hay un espacio entre los papiros de la superficie y un rayo de luz ilumina una sección. La única manera de rastrear a un cocodrilo es seguir la nube de sedimento que deja tras él. Andy tiene que nadar a través del sedimento que levanta Brad al seguir al cocodrilo. Es probablemente el momento más aterrador en su carrera de buceadora. Va completamente a ciegas e intenta no quedarse atrás. El cocodrilo se interna cada vez más profundamente en la cueva. Llevan recorridos 30 metros y consumidos 20 minutos de supervisión de aire. El reptil se detiene bajo la luz. Brad mantiene la cámara enfocada hacia el cocodrilo. ¿Quién hará el primer movimiento? El blanco de sus dientes es lo que más destaca en ese entorno tan negro. En realidad es precioso. El cocodrilo se mueve. En este espacio claustrofóbico, él tiene todos los ases. Luego se detiene otra vez. Parece estar sopesando si debe luchar o huir. Decide seguir internándose en el laberinto. De repente, otro temor asalta a los buceadores. Absortos en la persecución, no han prestado atención al camino. Algo muy peligroso al no contar con una cuerda guía. Llevar una cuerda sería engorroso, porque a menudo nadas en zonas muy estrechas, con mucha vegetación, y eso te ralentizaría. Les quedan 15 minutos de aire, y están justo detrás del gigantesco depredador. Si se dan la vuelta ahora, podría atacarlos. Pero el cocodrilo sigue avanzando hacia el abismo. Nos desorientamos por completo en esas cuevas. Mientras seguíamos al cocodrilo, no pensábamos en ello. Pero no había forma de saber dónde estaba la salida. Solo les quedan 10 minutos de aire. El tiempo justo para volver a la superficie. Brad se detiene unos segundos para escanear la gran cámara, tratando de orientarse. Las luces revelan otra forma en la cueva. Un segundo animal. Es ligeramente más pequeño que el que han seguido. Posiblemente sea una hembra. Tal vez, los reptiles se congreguen en estas cuevas durante la época de apareamiento. La oscuridad se traga a los cocodrilos, llevándose su secreto a las profundidades del abismo. Sus tanques contienen 6 minutos de aire. Y hay 40 metros hasta la salida. ¿Pero por dónde? No es el momento de ceder al pánico. Las luces de sus lámparas apenas penetran la opaca oscuridad. No saben qué dirección tomar. No tenía ni idea de cuánto habíamos buceado. Pierdes el sentido de la distancia y del tiempo. Pero Brad parecía conocer una dirección. Brad sigue la ligera corriente esperando que fluya a través de la entrada. Pero, ¿y si otro cocodrilo ha entrado en la cueva detrás de ellos? Tras lo que parece una eternidad, por fin ven la luz de la salida. Salen nadando con los últimos restos de aire. Ha sido una inmersión extraordinaria. En total oscuridad, muy lejos de la superficie, han podido ver a los cocodrilos internándose en el laberinto bajo los flotantes papiros. Cuando termine el invierno, los cocodrilos y sus cuevas desaparecerán. Para Brad, Andy y Vince, esta experiencia marca el comienzo de un nuevo y excitante viaje. Tras toda una vida explorando los canales de Locadango, Brad ha encontrado un mundo completamente nuevo. Se ha atrevido a entrar en el peligroso reino del cocodrilo del Nilo y ha regresado con imágenes que nadie había visto jamás. Apenas una muestra de un comportamiento desconocido. Los cocodrilos podrían usar las cuevas como territorio de apareamiento. Tal vez vengan aquí para alimentarse, antes de volver a las zonas de reposo en las orillas. Brad nos ha permitido ver qué ocurre bajo los papiros. Nadie sabe qué hacen aquí los cocodrilos, pero sí lo que harán Brad y Andy. Volverán a las cuevas el próximo invierno. Bucear junto a los cocodrilos ha suscitado en nosotros grandes interrogantes. ¿Por qué están ahí esos cocodrilos? ¿Conocen bien esas cuevas? ¿Y para qué las usan? ¿Cómo se orientan en las cuevas? Al bucear con los cocodrilos y filmarlos bajo el agua en el Ocabango, se nos ha abierto una puerta para aprender mucho más sobre su comportamiento. Yo lo veo como un trampolín hacia entornos completamente nuevos. Hay mucho por aprender, mucho por explorar. En este mundo nuestro, tan profusamente estudiado, es bueno saber que aún existen misterios. Y Brad y Andy deberán resolver este casi en el patio de su propia casa, en las cuevas secretas de los cocodrilos. ¡Suscríbete al canal!